7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, atención porque un joven fue asesinado en el noroeste de Guayaquil. ¡Sicarios! ¡En moto! Llegaron hasta la caleta y le propinaron no 5, no 10, no 15, 20 plomazos. 7 de la mañana con 19. La noche de este lunes, el joven de 18 años, identificado como Jimmy Anderson Samaniego Moleano, al parecer se encontraba libando con varios amigos en los exteriores de su vivienda, situado en la cooperativa Janet Toral 2, noroeste de Guayaquil, cuando de pronto llegaron 4 sujetos en motocicletas y propinaron más de 20 disparos, por lo que algunas balas impactaron en su cuerpo. ¿Qué se sabe? Yo recién llegué también ahorita. ¿Qué comenta la gente? ¿Qué dice? No comentan nada porque yo estaba aquí a la policía que estaba aquí, no comentan nada aquí. Se ven bastante disparos, ¿no? Sí. Como unos 20, dicen. Dicen que ha medido en motos, cuatro motos, dicen. Ay, no, eso no lo puedo opinar. Al parecer, el joven tuvo problemas con un vecino, quien lo habría amenazado de muerte por meterse en una pelea para defender a un amigo, situación que ya es analizada por las autoridades para confirmar si esta podría ser la causa del asesinato. En la casa de la víctima, la policía no encontró armas de fuego, ni tampoco droga, por lo que este caso no estaría relacionado con problemas de microtráfico. Sí, el chico vive ahí mismo donde estaba. ¿Cómo le decían? Ay, no sé, yo, bueno, siempre venía andando motiando, pero no sé el nombre como le decían. Ah, él hacía morir. No, yo andaba motiando. No sé cómo le dicen. ¿El pelado vivía acá? ¿A qué se dedicaba? No sé. Ay, no sé. Al sitio llegaron agentes de varias unidades policiales para recoger evidencias y empezar las investigaciones que permitan identificar a los responsables, así como establecer las verdaderas causas que motivaron esta muerte violenta, registrada cerca de la medianoche de este lunes en el noroeste de la ciudad. Leonardo Flores, TC Televisión.